Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. www.sbs.com.au barra Spanish. Estás con tenis. Porque un australiano se ha convertido en el primero en ganar un Masters. Y estamos hablando de la final del Abierto de Canadá. Así es, Alexey Popirín se ha convertido en el primero australiano en ganar un Masters 1000 en más de dos décadas. Tras derrotar a Andrei Rublev en la final del Abierto de Canadá, Popirín, número 30 del mundo, derrotó al ruso por 6-2, 6-4, en una actuación imponente en Montreal. Rublev, actual número 6 del mundo, es el cuarto cabeza de serie al que Popirín derrotó en su camino hacia el título, tras vencer previamente a Hubert Hursaks, Grigor Dimitrov y Ben Shelton. Popirín, de 25 años, es el primer australiano que gana un Masters 1000 desde que Leighton Hewitt ganara el Abierto de Indian Wells en marzo del 2003. Con esta victoria, Popirín asciende al número 23 de la clasificación individual de la ATP y será cabeza de serie en el próximo US Open que comienza el 19 de agosto en Nueva York. Y de tenis vamos a hablar de fútbol, Carlos, porque hay noticias con respecto al partido de preparación antes del inicio del campeonato español. Así es, y vamos a hablar de malas noticias para el Barça, porque ahora con su nuevo entrenador Hansi Flick cayó goleado por 3-0 durante el trofeo Joan Gamper, el último partido de preparación antes del inicio del campeonato español dentro de cinco días no más. El técnico alemán dirigió su primer partido en el Estadio Olímpico Luis Companys luego de ser nombrado en el puesto el pasado mes de mayo. Los buenos resultados en la gira estadounidense, incluida una victoria contra el Real Madrid, no se vieron reflejados en este encuentro. El extremo de 17 años se mostró en forma, pero los aficionados terminaron silbando a su propio equipo cuando el joven francés Christian Mawissa marcó el tercer gol del Mónaco al final del partido. El Barça que pretende luchar de nuevo por el título de Liga contra el Real Madrid arranca la vuelta de temporada el sábado con una complicada visita al Valencia. Por su parte, el equipo del Real Madrid dirigido por Carlo Ancelotti, que habían logrado el doblete del campeonato, la Liga de Campeones la pasada temporada, y arranca este recorrido de Liga este domingo contra el Mallorca con los ojos puestos, por supuesto, en la superestrella nueva, Kylian Mbappé. Y en más noticias de fútbol, el capitán y goleador argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez, renovó su contrato hasta 2029. Según lo anunció el club, vigente campeón de Italia, según los medios italianos, el Toro pasará a cobrar cerca de 9 millones de euros netos por temporada, tras renovar su contrato que debía expirar dentro de dos años. El presidente Giuseppe Imarotta dijo que el mes pasado que Lautaro había acordado alargar su contrato con el club, pero que el Inter esperaría hasta su regreso tras vacaciones posteriores de la Copa América para anunciarlo. Campeón del mundo con Argentina en 2022, de América en 2021 y 2024, Martínez juega desde 2018 en el Inter. Club para aquel que ha anotado 103 goles en todas las competencias, 24 de ellos la pasada temporada en la Serie A. Y tienes noticias sobre el Tour de Francia femenino. Hace mucho que no hablamos del Tour, ¿no? Con las Olimpiadas quedó un poco atrás. Con las Olimpiadas quedó, los otros deportes quedaron un poco a los costados, pero vamos a hablar de esta competencia que la puedes ver por SBS Televisión en las noches. La neerlandesa Charlotte Kuhl se llevó la primera etapa del Tour de Francia femenino al imponerse en el sprint a la finlandesa Anina Ashohalo y a la italiana Elisa Balsamo en una carrera de 123 kilómetros entre Rotterdam y La Haya. Kuhl, velocista del equipo Firmich, es también la primera a imponerse el mayor de amarillo de esta tercera edición de la Grand Bruclet femenina al completar la etapa en 2 horas y 47 minutos. Varias corredoras se vieron envueltas en una caída masiva en el pelotón a falta de 69 kilómetros, aunque ninguna de ellas sufrió lesiones graves. Kuhl dice que está extasiada con esta victoria. Es increíble como si fuera un sueño hecho realidad y no ha sido una temporada fácil, pero de esto se trata. Quería dar las gracias a mucha gente como a mi entrenador, que siempre ha creído en mí y a todos los que me rodean. Así que seguí pensando durante el sprint final que me gusta el ajetreo, me gusta el caos, y entonces me fui tan rápido como pude. Pensé que era demasiado largo y me dolió mucho. Al final fue suficiente. La corredora australiana mejor situada en la etapa fue la campeona nacional Ruby Roseman Gannon del equipo Liv Laula Jaico, que terminó en la posición 19, mientras que otras se vieron envueltas en caídas a lo largo de la etapa. Y aunque culminaron los Juegos Olímpicos, ahora tenemos otro evento súper fascinante, que son los Juegos Paralímpicos. Y súper importante. Exactamente, Carlos. Que comienza el próximo 28 de agosto. La jefa de misión de Australia para esos Juegos Paralímpicos, Kate McLaughlin, dice que hay un alto nivel de emoción mientras los atletas se preparan para estos Paralímpicos de París. La estrella del atletismo Madison de Rosario y el favorito de la natación, Brendan Hall, portarán la bandera australiana en la ceremonia de apertura que marca el inicio de 12 días de competición a partir, como lo dijimos, del 28 de agosto. El multicampeón paralímpico de piragüismo, Curtis McGrath, buscará su cuarta y potencialmente quinta medalla de oro como vigente campeón masculino de Paracanoa con KL2 y BR3. Y el equipo australiana cuenta con 160 atletas en 17 deportes, incluyendo 61 que competirán en sus primeros Juegos Paralímpicos. Muy buena suerte para el equipo australiano. Claro que sí, estaremos también muy pendientes y cubriendo los pormenores de esta fabulosa competición. Muchas gracias, Carlos, por toda esta información. Que tengas una linda tarde. Vos también. Muchas gracias. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.